Lo canónico por lo que veo, uy, tenemos un poquito de snapback ahí, creo que ya, ya se arregló, ahí está, ya está la regla, ya se arregló su control, perfecto. Y oye, también la dualidad, porque veíamos a un que hay risa y risa y risa en la cámara, y un bici de, ya voy a jugar, y estoy en directo, y voy a darlo todo. La dualidad del jugador, cada quien sabe cómo manejarse ante la presión, porque claro que hay presión en ese escenario. Y vamos, Pokémon Stadium 2, si usted se quedó con ganas de ver más plataforma, más duoplat, aquí lo tenemos, empieza con versiones de bici, porque bici es experto en construir ese daño. Y muy parecido, oye, creo que le va a costar a Caim, porque Caim sufría contra la Mitra de Elin, no tanto contra la Paira, aunque era la que limpia de las stocks. Ahora tenemos a un Fox que es rapidísimo, y mira, ya 99% en ese Wolf, sin embargo, también los golpes de Wolf hacen daño fuerte, y Caim lleva a bici al 83%. Así es, buscando ya los golpes finiquitos para ese Wolf, el buen bici, viene a conectarlo. Oh, el bonito de Ledstrom, que está buscando la forma de acabar con la stock, pero ya se salva Caim, bien por parte de Caim, que ahora saca al Fox de bici. Y el intercambio de golpes, pero es fortuito para el jugador de Tijuana. Tenemos 96% contra 7, 15, subiendo de poco en poco. Estamos viendo el macho en los controles y la ruptura de los sticks entre ambos jugadores. El Fox está ganando en este momento el que es el héroe, el héroe contra el anti-héroe. Tenemos duelo de alianzas de ideales. Aquí usted quiere que gane el héroe, veamos si bici logra sacar el juego. Pero Caim viene de una victoria bastante, yo creo que estaba fuerte. Logra sacar el in, un jugador muy bueno. Ahora viene contra bici, tenemos situación de doble stock, porque alcanza a llevárselo por la parte superior. Caim limpiando esa vida, se debe de decir que bastante rápido el daño que sufrió si está ahí. Pero realmente no fue tanto, sin embargo, bici dice, yo puedo arreglar eso en un par de conversiones. Y con los uppers también voy a estar construyendo un poco de damage, 72% contra 30%. Bici teniendo bastante control en el escenario, debo de decir que iba a llevar a un bici muy seguro. También condicionando opciones, castigando el get up attack con un dash attack. Y es que contra Fox hay muchos confirms. Y yo creo que en cualquier momento ese up smash va a buscar matar al rival, kiba. Así es, vemos ahí que lo hace bien con esos agarres, el forward throw, bien por parte del buen Caim. Hace intercambio de daño, pero bici se salva de salir volando como él lo hizo. 4.43, forward throw de nuevo, entrando con los neutralers. Ahora es bici quien hace downer para poder conectar con un coletazo de down tilt. Va metiendo los uppers, tras uppers, tras uppers. 71% contra 86, bien por parte de bici. Que buscaba otra vez el dash trump, pero no lo puede conseguir. Ahora un back throw, buena jugada por parte del jugador de Tijuana. Viene ahí con el intercambio. Y ahora sí, lanzamiento hacia atrás con ese back throw de parte del juego. Pero sale, Sastor. Ese intercambio dolió, kiba, dolió hasta el alma 100% en Caim. Pero la última vida de ambos podría ser posible el comeback ese. Upsmash va a cerrar el primer juego. Y es que la presión en escudo contra Fox no puede suceder. Porque si estás en un rango poco seguro, sobre todo un personaje como Wolf, que tampoco tiene el mejor rango de todo el juego. Pues si va a sufrir bastante, si va a tener que comer algún castiguito del Fox, del zorro más rápido de toda la galaxia. Y aquí va, ese Upsmash acaba cerrando este primer juego. Y yo creo que se notó que bici está bastante cómodo. Tanto así que Caim es el que dice, sabes que yo voy a cambiar. Me voy a ir al duelo de Shottos. Y voy a traer un Ryo, un poco de Street Fighter. A ver cómo me va contra un Fox. Que yo creo que, oye, en teoría siento que Ryo no le va a ir tan bien con un personaje tan rápido. Pero a ver, que Caim nos pruebe más. Así es, un personaje que pues tiene multi-hits, multi-gulpes ahí en el Power Air. Y después entrando con los pequeños teals. Creo que está en un poco de desventaja ese jugador llamado Caim con el Ryo. Pero bueno, veremos si es la opinión de este pobre comentarista real. 6'36 amigos y amigas en este momento es Caim quien tiene 100% de daño. Y vi si quería hacer la lectura, pero ahora se la hacen a él. Y en este momento tenemos la primera stock caída, Pretty. Empezamos, empezamos, que nos están viendo la cara de estúpidos. Pero ya sabíamos que iba a pasar, que iba Caim iba a darlo todo claro. Se sacó a sus rivers porque sabe que tiene el nivel y porque sabe que también tiene las herramientas para lidiar con el matchup. Y lo está haciendo de la maravilla, 129% contra 17%. Pero una vez BC tenga esos nerds a up smash, la cosa puede cambiar. Ahora lo que está pasando es que Caim está jugando mucho a encontrar las kills tempranas. A construir ese daño que en un Shotto es más sencillo. Porque ya tiene movimientos que conectan con otros movimientos. Que bueno, en el caso de Fox también tiene esa habilidad. Sin embargo, para matar con uno, Bikiba, está bastante temprano el kill percentage de un Fox. De hecho, ahorita podría morir sin problemas. Pero el que muere es Ryo porque Caim pierde ese stock. Se expone demasiado en ese landing con un Bucker y responde con una patada para atrás. También tenemos 2 a 1 un stock en desventaja completa para el de Tijuana. Así es, en este momento el de Tijuana está en peligro. Pero vemos que es Caim quien está lanzando esos shock connectses bastante, bastante peligrosos. Viene ahí por parte de Caim que se cubre de los saltos y también de las caídas. ¡Wow! ¿Lo va a mandar a volar? No, todavía no era el porcentaje. Pero ese backer sí lo va a hacer. No, buen DI. Buena jugada por parte de DC que salva la situación. Ahí está cayendo Caim delante del buen Fox. Pero regresa con esos movimientos de Upbeat. Bien, por parte del buen BC que no se va a dejar amedrentar. Vamos a lanzarnos con todo a mi querido Pretty Warrior. Oye, es que estoy viendo que subestime mucho el poder de encontrar la kill, el kill power que tiene Ryu. Está, casi mató a un Fox en un porcentaje. Y mira, de un nerd, la cantidad de movimientos que puede hacer un Ryu para matar a un Fox. Tiene un abanico muy amplio. Y creo que eso es lo que estuvimos viendo. Y creo que eso es la razón por la que sale este Shoto. Así es. Que ya no se sentía limitado a tener que buscar quizás un smashazo fuerte con Wolf. O quizás un backer. Porque pues BC no se estaba dejando. No se estaba dejando cazar. Ahora le toca lidiar con la fuerza del Shoto. Se sabe que a muchos jugadores que iban no les gusta jugar contra un Shoto. Y esta vez BC está sufriendo este MU check. A ver si la puede sacar. Esperemos que sí la pueda hacer. Vamos a darle control, amigos y amigas. Siete minutos. Empieza el blanché. Chega en los controles. La ruptura de los sticks. Comienza la batalla en Pac-Man Stadium 2. De nuevo va metiéndose rápidamente. Ve el jugador llamado Kaim. Que tiene posibilidades de ya sacarle el cubo número 2. Quién sabe. Lo podríamos saber en continuación. También por parte de este jugador llamado Fisi. Que está haciendo cobertura en el escudo. Mientras tanto el agarre es para atrás con ese backer. Y después quería entrar con un movimiento de Uptip. Y es que se sabe que cuáles son los starters de Fox. El Uptip es uno de los primeros cuando están en rango cercano. Pero también va a estar con los aéreos. Y por qué no un Nercito o un Fer intentando dragarte. Sobre todo si estás en plataforma. Pero no es necesario porque Kaim ni siquiera puede landar en una plataforma. De todas las conversiones que le está haciendo Bici. Y con todos esos golpes estamos en porcentaje bastante similar. Cuidado porque arruina el recobre y cae demasiado Bici. No calcula bien esa recuperación que iba y pierde el stock. Duele mucho cuando pasan estos cálculos. No le salieron las matemáticas. Y ahora Kaim intentará hacer una ventaja cada vez más prominente. Y lo está logrando porque ya tiene 58% en Bici. Así es. 58% con 204. En este momento vemos ahí. ¡Oh! El Focus cargado de parte de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Eso no lo puedo creer. Se cayó de hambre ese Ryu. 5.37 mi querida Pretty Royer en este momento. ¿Qué está pasando? Está pasando la paridad. 80% contra 26% pero no en porcentaje. Oye Kiba. Es que ese Focus lo destanteó tanto que... Que Kaim no supo. No hubo Punish. Y acaba perdiendo esa vida. A Bici tendrá que aprovechar este momento. Porque también después de una recobre que no le sale. Oigan. Estas oportunidades no se dan en todos los sets. Y menos en Smash Factor. Menos en el Stage. Y en Top 128. 130% ya en el de Tijuana. El Op. B. Cierra esta vida. Tenía porcentaje bastante elevado. No puedes estarle brincando a un Ryu. O a un Ken. Tan fácilmente. Sin preocupaciones. Porque ese Opi sale más rápido de lo que uno puede pensar. Y claro que va a matar 71% en Kaim. Entra agresivamente desde el Edge. Bici para armar más y más porcentaje. Ya lo lleva el triple dígito al rival. Pero la constante es que le está costando encontrar estos Confirms. Y a pesar de que anda buscando mucho los Ners. Y anda buscando mucho el Downer. Ahí por fin entra. Ahí por fin. Ya hacía falta. Un Up Smash cubriendo ese TEC. Y tenemos situación mucho más pareja de lo que parecía que iba. Porque sí un 60%. Pero oye. En una conversión de bici que la está sacando. Puede igualar las cosas. Así es. En este momento. 4 con 20. Amigos y amigas. Prendan las veladoras. Estamos subiendo a un bici que está metiendo los Uppers. Y después quería hacer el intercambio ahí con el daño. 77-78. Bastante parejo ambos. Con un stock. Los dos jugadores. Y ahora sí. Tenemos duelo amigos y amigas. Empieza a meter los Backers al escudo. No puede conseguirlo. Mientras tanto Bici quiere ya buscar. Pero el Shaco Neto le entra en la cara. Vamos a observar qué pasa con este jugador de Tijuana. Que está haciéndolo de maravilla. Pero vemos a un Kaim que está también queriendo ganar. Y tiene la posibilidad. 100% contra el 96. Vamos en el mismo grado de race. Pero ahí está el Forward Smash. Que acaba con la vida de este Kaim. Y ahora sí tenemos vuelo pretty. Es Bici quien saca la tercera partida. Bici se adaptó demasiado bien. Y es que no estaba consiguiendo las kills en el juego anterior. Si las estaba buscando. Estaba lanzando sus Forward Smash. Estaba lanzando sus Up Smash después de Nair. Después de Downer. No estaba consiguiendo la kill. Kaim se lograba zafar. Iba lo más lejos posible. Tampoco se exponía a estas situaciones. Y ahora los porcentajes también le sonrieron a Bici. Se acaba llevando este juego. Pero las cosas están todavía muy parejas. Esto puede ser para cualquiera de los dos. Así que venga, venga. Porque se va a poner muy interesante. Muy bueno. Ya se descargaron los truquitos. Los hábitos. Tenemos un 2 a 1. Si Bici llega a ganar. Kiba estaría avanzando en la siguiente ronda. Kaim todavía le faltan 2 juegos. Esta vez sería un Kaim que sufre después de una victoria. Que fue lo que estuvo en este directo hace unos minutos. Pero empiezan las conversiones de ambos lados. Empieza ese porcentaje a escalar. Y tenemos un 62%. Buscaba hoy hacerle presión a algo en ese escudo. Porque no ha salido tanto a colación todo el kit de Ryu. Y Kaim lo sabe. Y ese factor sorpresa puede hacer la diferencia. Así es. Así es mi querido Fri. Y en este momento vemos a el buen Fox de Bici con 92%. Y al Ryu tenemos 71%. Viene ahí por parte de Fox que lo saca otra vez del escenario. Que dice un forward smash ahí al espacio. Pero no lo puede conseguir. 6'12 viene ahí por parte de Bici que entra con esos downers. Y después queriendo conectar un up smash. No lo puede hacer. Y vemos al Ryu que lanza el Hadouken para poder aquí dificultar el regreso a este jugador llamado Bici. Pero no lo puede hacer en la cara mi querido Fri. Es que esos landings en escudo le van a costar muy caro a Bici. Y la vez pasada hemos visto bastante que no es particular contra cualquier persona que le guste estar saltando. Los upbis van a ser también tu mejor amigo. Y Kaim también obviamente se la piensa dos veces. Porque sabe que en caso de que lo llegue a fallar. Pero tiene el tiempo perfecto Bici para castigar al tener gran velocidad. 130% lo saca con el NER. Busca un backer. Busca alguna opción poco segura. Pero logra volver al escenario Bici. Sin embargo va demasiado alto. Se pone agresivo. Se pone un poco avaricioso. Y busca seguir presionando al rival. Sin embargo se expone. Y desde el otro lado del escenario le clavan un up smash. Esto iguala el número de stocks. Y se vendrá el combo de inicio de vida de Bici. Para empezar a armar ese daño. El doble tit. Luego el parry sigue con el daño ataque. Y es que Kiba no lo está dejando descansar. Sin embargo tan solo en un reverse. Puede encontrarla aquí un shotosis. Tiene muy bien medido su fuerza. Como lo es un upbis de rifle. Así es. Es un personaje bastante poderoso. Con muchas opciones de kill. Y ahora si tenemos a un Bici que está haciendo maquia. Del lado izquierdo de su pantalla. En la esquina. Pero ahora se va al centro. Y quiere meterle en problemas a este Ryu. Que está teniendo bastante coraje. Al momento de entrarle a los golpes. En medio del stage. Tenemos tres oportunidades todavía. Bici está en grado uno de Rage. Así que bueno. ¿Será posible que Ryu con ese 124 empiece a conectar? No. No, no, no. Y no. Se fue la segunda stock de este Kain. Y oye también es cierto que yo no he visto mucho Illusion Fox. Y tampoco habíamos visto Shield Breaks. No habíamos visto Shield Breaks. Que se rara en el juego. Porque sin 50% perder contra un Ryu. Te va a costar la vida. Kain se lleva este juego. Con el Forward Smash. Sentencia al zorro de la galaxia. En este caso Bici sufrió esa toma de decisiones. Se dijo que la sorpresa. Podría impactar fuertemente el resultado del juego. Y claramente no vio venir un Shield Break. Nadie lo vio venir. No es la opción más común para los ríos ofensivamente Kiba. Pero aquí se está observando que también por eso es importante de repente romper esta monotonía. Este juego de siempre buscar las mismas opciones. Aunque sean las más seguras. Aunque sean las que más se usan. Porque nunca sabes cuándo te pueda caer muy bien. Una sorpresita como romperle el escudo al rival. Empezamos otra vez en Pokémon Stadium 2. Y ahora si juego final Kiba ya no hay más. El que gana estará avanzando a la siguiente ronda. Así es. Y estamos observando rápidamente 6'44. Empieza la batalla. Es Bici quien toma la delantera. Pero Caín sabemos que ya nos ha sorprendido con varios jugadores que se han lanzado. Viene ahí con el Upthrow. Después conectando rápidamente con el Fox ahí el escudo. Pero bueno. No tienen más que aguantar los dos. Porque son ataques billy. No tienen rango los dos. Tienen que entrarle al uno al otro. Y esperar el error. Como lo hace en este momento Bici. Con ese Upthrow a Upper. Que se lleva la primera stock de el buen Caín. Tenemos diferencia de vida. Así de rápido. 6 minutos con 4 segundos en el reloj. Pero de eso no hay que preocuparnos. Porque la verdad son jugadores y personajes que están jugando al Rush. Están jugando a incomodar al rival. A presionarlo en escudo. A forzarlo. A tomar decisiones poco seguras. Y con estas conversiones. Con el drag down del Ferry. Sigue Bici. Busca el Upper. Y el Chuhit del Upper. Acaba cerrando. La vida sale. El Focus. Pero es que Kiva no le iba a ayudar. Ese multi-hit. Iba a romper el efecto del Focus. Cuidado porque cae demasiado. Y lo van a spikear. ¿Será que vuelve? Claro que no. Le costó. Se puso parecido. Pero oye. O sea. Después de una entrada que te sale fenomenal. Que te pone con una stock de ventaja. Yo creo que Bici dice. ¿Sabes qué? Ok. Ya me había pasado. Lo tomo. No importa. Sigo arriba. Y ya 94% en Kiva. Está cerca de perder Kiva. Estamos en la stock situation. Para el buen Kiva. El Kiva que lo lanza con un set of power pro. En este momento. Estamos viendo a Dash Attack. De parte del buen Bici. Bici que tiene problemas. Al buen Kiva. Y ahora sí. Tenemos batalla amigos y amigas. 119 contra 42. Sabemos que es muy peligroso. El review con Rage. Pero también sabemos que un Fox con buenas, buenas, buenas intenciones. Puede llevarse a la batalla más rápido que lo que canta un gallo. Que lo que oye a un zorro en este caso. Kiva. Muy, muy fuerte lo que se está viviendo. Porque ya no tiene mucho margen de error Kain. Yo me atrevería a decir que cualquier Smash Haze en este momento. Ya estaría llevándose esa vida. Y cerrando el set en un 3 a 2 para Bici. Y Bici lo sabe. También está buscando todos los héroes posibles con el Fer. El Fer es el que no va a matar aún. Lleva a Ryu, a Kain al Rage nivel 3. Lo que quizás no era la opción más segura. Porque ahora tiene también esa presión de que probablemente uno pueda llevarse a Bici. Sin embargo, ambos tienen mucho cuidado. No quiere Bici perder este gran momentum que le trajo. Sin embargo, Kain sabe que solo necesita cometer un error para sentenciar este juego. Aquí va. Y mira la presión en escudo que Bici está creando con el backer. No va a hacer que Kain aún colapse. Kain se mantiene templado. Mantiene los nervios controlados. Sin embargo, entre tanto, backer. Uno va a entrar. Y ese que va a entrar va a matar. Bici se lleva el set con un 3 a 2. Muy cerrado, se debe de decir. A pesar de que en este último juego sí vimos a un Bici que aprovechó al máximo el momentum que tuvo. En una entrada que se llevó de dos stocks casi de esa sola entrada. Kiba creo que Kain se debe de sentir muy orgulloso porque lo que mostró, lo que entregó en el Smash Factor fue de alto nivel. Y lamentablemente con esto se despide del bracket de jugadores. Así es. Se despidió el buen Kain. Después no pudo llegar a pasar a top 64. Pero lo hizo de maravilla. O sea, creo que estaba jugando muy bien. Le jugó al 2x2 a un jugador de gran categoría como lo es Bici ahí en lo que es la ciudad de Tijuana. Así que, bueno, muchas gracias a los que están observando, a las que están observando estas batallas.